¿Conoces cuáles son las plantas típicas de Navidad? Mucha gente dedica gran parte de su tiempo libre en adornar su casa para la Navidad, como mi mamá por ejemplo. El mayor énfasis se suele hacer en el árbol de Navidad, el portal de Belén o los adornos que se colocarán en las ventanas, chimeneas o mesas de nuestra casa. Pero además de esto, la Navidad también es una época en la que florecen gran cantidad de plantas que pueden ser perfectas para darle un toque diferente a nuestro hogar o nuestro jardín. Hoy te quiero hacer un repaso por algunas plantas típicas de Navidad. Puede que algunas te resulten conocidas, pero hay otras que son muy raras y hermosas. Flor de Pascua Se trata de la planta más conocida y que vuelve a casa cada año, como el clásico turrón navideño. Es una planta de gran belleza debido al color rojo de sus hojas. Además de esto, también la podemos encontrar con tonalidades blancas y amarillas. Por si te interesa, hice un video dedicado a esta flor donde explicamos el origen de ella. Allá te espero. Acebo El acebo es otra de las plantas típicas de Navidad, más utilizadas en todo el mundo para decorar estos días. Nos la podemos encontrar en versión masculina y femenina, aunque la primera de ellas es la más apreciada. Se caracterizan por contar con unos bordes de hojas espinosas, además de sus vallas de color rojo intenso, aunque nocivas para las personas. Se trata de una planta que está asociada a la buena fortuna, de ahí que nunca deba faltar en cualquier hogar del mundo. Muérdago ¿A quién no le apetece que le besen de vez en cuando? Según una larga tradición, cuando una pareja está debajo de una rama de muérdago, se deben besar, algo que sucede muy a menudo en Navidad. Esta planta se viene utilizando desde hace miles de años, ya que siempre se ha creído que tiene poderes mágicos. Los druidas los utilizaban para sus conjuros, al igual que el pueblo celta. Hoy en día no puede faltar en cualquier casa durante la época navideña. Las rosas de Navidad Seguimos nuestro listado de plantas típicas de Navidad y lo hacemos con las conocidas como rosas de Navidad. La tradición de esta planta se remonta al nacimiento de Cristo. Según una vieja leyenda, cuando los tres reyes magos fueron al portal a ofrecer sus regalos, una doncella se sentía mal por no poder ofrecer nada. Debido a esto, empezó a llorar. Un ángel que estaba cerca se apiado de ella dándole una rosa blanca para que se le ofreciera al niño. Cactus Navideño Se trata de un cactus originario de las zonas tropicales de Brasil. Su floración suele coincidir con la Navidad, aunque también hay ocasiones en las que se produce en Pascua. Se trata de una planta de interior que no requiere de mucha agua. Con un par de veces que se riega la semana, es suficiente. Sus flores pueden ser de varios colores, aunque las rojas y las púrpuras son las más demandadas, ya que son perfectas para la decoración de Navidad. Nandina Puede que se trate de una planta poco conocida, pero muy apreciada por su belleza. Su principal ventaja es que es muy fácil de cuidar, no requiriendo de grandes esfuerzos. También es conocida como el nombre de bambú sagrado. Es ideal para decorar tus centros de mesa, gracias a su tonalidad rojiza, color típico de esta época. Estrella de Caballero Otra planta de gran belleza que se destaca por sus llamativas flores de colores variados, es esta planta que suele florecer en invierno, lo que la convierte en una opción ideal para decorar nuestro hogar durante Navidad. Echeverría Su signo más característico es su forma de roseta. Nos la podemos encontrar en muchas variedades diferentes, aunque la más predominante es la que cuenta con colores verdes en sus hojas. A pesar de esto, podemos cultivarlas y jugar con sus colores. Si tienes una, sabrás que es muy satisfactorio pasar las yemas de tus dedos por ellas. O no, o solamente... Olvídalo, olvídalo. Lirio de Ángel Su nombre en latín es Iris Ungicularis. Se trata de una flor de color violeta muy intenso, que cuenta con un perfume muy embriagador. Se trata de una planta muy dura y de cuidados muy sencillos, ideales para todo tipo de personas. Apuesta por ella para llenar tu casa de elegancia. Campanilla de Invierno Para finalizar nuestro repaso por algunas de las plantas típicas de Navidad, lo hacemos con esta flor blanca y que cuenta con un nombre muy bonito. Es de las pocas flores que es capaz de nacer incluso en terrenos nevados. Suele tratarse de una planta de exterior, aunque también la podemos ubicar en el interior de nuestro hogar si tenemos cierto cuidado con la humedad. ¿Qué te han parecido estas plantas? ¿Llegarías a poner alguna de ellas? Escribe acá abajo en la caja de comentarios si crees que nos faltaron algunas. Yo soy Michi Tops, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas viendo un poco más de mi contenido. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina